vamos a empezar con las compras de estos días y voy a empezar con lo que es de walmart aquí vemos a jack me traje al jack grande de pared este tuvo un costo de 800 pesos bueno voy a dar el costo ya saben que los doy cerrados trae las manos se ve su trajecito me gustó mucho y viene a ver se los voy a estirar un poquito ok ahí se ve su cuerpecito obviamente no va a caber todo en la cámara ahí se ven sus piecitos entonces este lo voy a poner en la entrada y estoy aprovechando de comprar las cosas cuando las veo porque si no luego ya no hay en el primer recorrido les mostré estos este tuvo un costo de 100 pesos y ya la segunda vez que fui ya no habían entonces por eso aprovecho de comprar las cositas cuando las voy viendo porque si no lo me arrepiento de no comprarlas o digo al rato bueno después regreso y ya cuando regreso ya no hay entonces este estuvo un costo creo de 100 pesos me gustó mucho me gusta mucho la temática de jack pero con estos colores entre morados vean qué bonitos está y también compré adentro está está si no recuerdo cuánto costó y es que no encuentro el ticket es un dulcero me gustó para ponerlo en la mesa pero está así la encontré solita y eso no estaba en pues ahora sí que en lo de hogar estaba en lo de mascotas es lo que se me hizo raro entonces yo creo que la abandonaron ahí y pues ya tuve la suerte de encontrarla y me la traje y como iba para buscar estos que eran de estos son peluches bueno dice juguete para mascotas pero a me gustaron para decorar mi escritorio este tuvo un costo de 80 pesos yo no tengo mascota pero va a ser para el escritorio y también les quería mostrar algunas cositas que yo compré en el mercadito encontré estos llaveritos en 35 pesos me traje estos dos también igual le quité lo que es del llavero y le voy a quitar esto para acomodarlos en el área de mi escritorio para que tengan la decoración de halloween ahora sí vámonos con los de prichos y vamos a empezar con esta que es como una brujita también es para el área de puertas colgante vean aquí están los los piecitos habían en varios colores pero a mí me gustó más el moradito y fue el que me traje después encontré estas que ya eran las últimas piezas ahora sí que eran las últimas piezas ya no habían más y me las traje estas son del año pasado y éstas van aquí adentro así ahí está y el gatito para el área del escritorio pienso ponerlas así pequeñitas me gustaron mucho y pues tuve la suerte de encontrarlas y de traérmelas en el me pasó el mismo caso con éstas que ya también eran las dos piezas que quedaban y éstas van así estas son las que tengo del año pasado y así quedarían y éstas este me gustaron mucho vean qué bonitas están no encontrado otro modelito ahora sí que corrí con suerte con éstas espero encontrar más porque éstas me gustaron como para hay para ponerlas en el área de la del comedor y en el área del escritorio entonces yo creo espero encontrar más también encontré estos imanes trae nueve piezas y son de calaverita para el refrigerador vean qué bonitos están también voy a empezar a sacar ya también lo que yo tengo del año pasado de los años anteriores de temática de de día de muertos y vean también me traje el catrín para la puerta y la catrina me traje los dos ya saben que si no han visto los recorridos se los voy a poner en la descripción hay veces que voy al mismo walmart entre semana porque se me olvida comprar o necesito comprar pan o alguna cosa y me paso de rapidito a prichos y si veo alguna novedad les grabo ya nada más la novedad para que también vean lo que va llegando y no se pierdan de los artículos porque a veces me toca ir supongamos el domingo y voy el miércoles si se me olvida algo y ya para el miércoles no hay lo que ya vi el domingo entonces como que si están volando las cositas por eso les hubo el recorrido luego luego el día que voy y compré estos floreros estos también los habían visto ya anteriormente en los recorridos los traje en tono negro para ahora sí que ir viendo lo del día de muertos y también encontré las florecitas estas también ya no habían me traje este día dos que son estas las rositas en morado y las rositas en negro quería otro paquetito porque vi como que la siento como que me van a faltar porque las compré precisamente para estos floreritos pero dije bueno espero encontrar y ahorita ya no ya no encontré más florecitas y ya por último me encontré este paquetito de calaveritas y me las traje de la de cráneo para poner dulcecitos adentro o a ver con qué voy a decorar esto y ponerlos unos en el escritorio otros en la cocina ahora sí que pienso si decorar bonito la casa de con esta temática y trae cinco piezas pues espero que hayan disfrutado de las compritas como también las vaya comprando y no irlas acumulando se las voy a ir subiendo y si no han visto los recorridos se los voy a dejar en la descripción para que no se pierdan ningún vídeo del canal si les gusta el contenido ya saben regalen un like a mí me ayuda mucho y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo bye